Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela del escritor argentino César Aira que, bueno, se ha convertido en un referente en la literatura de este país y en la literatura latinoamericana. Esta novela de la que les estoy hablando se llama La Villa, es una novela de 2001 y, bueno, acabo de terminarla de leerla y realmente me deja, pues, un sabor de boca de querer seguir leyendo a este autor. La verdad es que no soy tan experta en él, ni conozco toda su obra, pero este acercamiento, pues, me dejó bastante contenta, a pesar de que el final para mí es un poco ambiguo y precipitado en cuanto al personaje principal, pero, bueno, ya les platicaré de esto en un momento más. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues, La Villa cuenta la historia de, precisamente, un lugar, un barrio en Buenos Aires, que es el barrio Bajo Flores y este grupo de gente que vive ahí, en un lugar que se denomina La Villa, donde, en realidad, la función principal es la de ser cartoneros. En México les llamamos pepenadores y, bueno, es esta gente que se dedica a recolectar basura y a recolectar cartón y desperdicios para después venderlos en el reciclado. Es muy interesante la construcción que hace César Aira de estos personajes y de este lugar, sobre todo. Me llama mucho la atención que, bueno, gran parte de la novela precisamente se dedica a construir el espacio, ¿no? Son estos lugares que son marginados, están fuera de las ciudades y él los va reconstruyendo o lo va construyendo no solo en los habitantes, en las personas que están ahí, pero también en el lugar como tal, que da la impresión de ser un lugar circular. Y, precisamente, eso me llama la atención de la novela, porque también la estructura de esta es bastante circular. Incluso podría decir que va como en una forma de espiral. Lo que va sucediendo en este lugar, que está bastante delimitado, donde hay gente que es muy pobre y que vive, como les decía, pues recolectando basura para después venderla. También la novela va así, va dando como círculos en cómo nos va contando las cosas. Nos reencontramos con personajes en diferentes lugares y en diferentes contextos que también hacen que vayas y vengas como lector a una misma idea. Ahora, el personaje principal de esta historia no es uno de los pepenadores, no es una de estas personas que viven en la villa. Es Maxi, es un muchacho de 20 años que es sumamente fuerte, grande, musculoso y que se da cuenta que el estudio no es lo suyo y, además, no quiere tener un trabajo como de un guardia en un bar o de un cadenero en un bar. Y, entonces, se da cuenta que con la fuerza física puede ayudar a otros y puede ser de cierta utilidad. Entonces, este muchacho que es de clase media alta, que vive del otro lado de la villa, por decirlo así, es alguien que es privilegiado, que tiene una educación, que tiene una casa, un departamento, pero que se da cuenta que está este otro grupo de gente y decide ayudarlos, decide involucrarse en lo que ellos hacen. Y, bueno, ¿cuál es su ayuda? Pues jalar estos carros que ellos mismos han construido, que son bastante feos, pero muy utilitarios, donde llevan toda la basura que van recogiendo de las casas, de los fraccionamientos o de las zonas que son mucho más privilegiadas y son ricas. Ahora, me llama la atención porque al construir la historia de Maxi, pues nos va contando lo que está pasando en este barrio pobre en comparación o en contraste con lo que pasa en su fraccionamiento, en su colonia, que es una zona de clase media alta. Pero también es muy curioso ver que Maxi es un personaje que trata de solidarizarse con ellos, que trata de ayudarlos porque se da cuenta de esta marginación en la que viven, pero en realidad no hace nada por cambiarlo, ¿no? No intenta cambiar el status quo. Él está ahí, él ayuda a estas personas, pero en realidad no hay ningún cambio. Y además, volvemos a esta idea de una narración casi en espiral que nos da César Aira, porque además es una novela bastante híbrida, mezcla bastante los géneros, ¿no? Por un lado tenemos lo que pasa en esta villa y tenemos cómo se relacionan con todo lo que está afuera y la novela de repente tiene tintes policíacos, tiene tintes de suspenso. Es una novela también introspectiva sobre este personaje Maxi y cómo él va viendo todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, esta mezcla de géneros la hace bastante entretenida. Ahora, lo que me llama la atención es que al inicio, pues como les decía, se dedica mucho a construir el espacio, ¿no? El autor quiere que tengamos una idea muy clara de cómo es esta villa y que va a contrastar completamente con lo que sucede al final, porque al final, bueno, hay unos helicópteros sobrevolando esta zona de la ciudad, esta zona marginada, y nos damos cuenta que lo que Maxi había imaginado, que lo que Maxi veía y no lograba entender del todo, pues es distinto a lo que este helicóptero va a proyectar en las noticias en la televisión. Entonces, también ahí tenemos los diferentes puntos de vista. También Maxi parece ser bastante limitado en lo que ve y en lo que percibe de todos estos personajes. Es distraído. A lo largo de toda la novela nos están diciendo que él es muy distraído. Y es verdad, ¿no? Porque ni siquiera se percata, y uno como lector sí lo hace, de que está hablando con el mismo personaje en dos contextos diferentes, pero él no se da cuenta que son la misma persona. Entonces, esto es un claro ejemplo y es una metáfora de cómo estas personas que viven de recolectar la basura para después venderla, hasta cierto punto son invisibles en las sociedades. Entonces, creo que esto es lo que hace muy bien el autor, es algo que hace muy bien César Aira porque, bueno, con la globalización y todo este capitalismo que llegó a Latinoamérica y que se instauró y desarrolló grandes empresas, sobre todo extranjeras, pues toda esta gente se volvió aún más invisible. En muchos momentos de la novela, Maxi siente y percibe que nadie lo ve, que a nadie le importa, que nadie se da cuenta de que él sale en la madrugada para ayudar a estos cartoneros y también vemos otros personajes que están involucrados en la trama que sí los están viendo, ¿no? La hermana de Maxi con su amiga, el policía que se hace pasar por el padre de una niña que ha sido asesinada. Todas estas personas sí los están observando, pero Maxi siente que es parte de estos cartoneros donde en realidad son invisibles, ¿no? Y esto lo hace muy bien el autor porque nos muestra todos estos grupos marginados que ante el capitalismo y la globalización se han vuelto totalmente invisibles para los gobiernos y para el sistema y para la sociedad porque de cierta forma no pueden aportar económicamente a esta idea, a este plan económico que tienen los países latinoamericanos y bueno, muchos otros países, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esto que pasa en el barrio de Bajo Flores, en Buenos Aires, pues puede transportarse a casi cualquier gran ciudad en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando era niña, ¿no? El Valle de Chalco que empezó a generarse y a crecer como un basurero y ahora, muchos años después, es un gran concentrado demográfico. Muchísima gente vive ahí, pero en realidad cruzas esa parte de la ciudad sin ponerle mucha atención porque toda esta gente no pertenece a lo que llamaríamos la globalización. Entonces creo que esto lo hace muy bien y esa es la gran crítica que hace César Aira en esta novela. Él nos está diciendo que esta gente, como no participa del plan de globalización y capitalismo, pues ni siquiera es tomada en cuenta, es invisible, no es considerada. Ahora, no nada más es la historia de Maxi y de los cartoneros. En esta trama, pues se van involucrando, como les decía, otros personajes y conforme vamos avanzando en la lectura, descubrimos que, bueno, también hay una gran red de corrupción en estos contextos, ¿no? Hay la venta de droga, de drogas sintéticas, están involucrados policías, expolicías, una jueza a la que todos tienen miedo y, bueno, se ve su parte vulnerable al final de la novela. Y así va construyendo todo este entorno. Personajes que parecieran no tener tanta relevancia, al final, como que encaja todas las piezas en la narración, nos pone todo en su lugar y entendemos por qué estos personajes que parecían secundarios toman un rol importante en el desarrollo de la novela y en lo que va a pasar al final. Ahora, la verdad es que me gusta la novela, pero sí tengo que decir que el final me dejó un sabor de boca un poco extraño porque el personaje principal que es Maxi, este muchacho de 20 años que decide ayudar a los cartoneros, pasa esta última parte de la novela durmiendo y esto nos hace pensar que, bueno, en realidad, como les decía, no va a ser nada por cambiar el contexto, no va a ser nada por cambiar a la sociedad, pero también parece que el autor como que lo deja un poco de lado, lo pasa a segundo plano y los personajes secundarios son los que toman verdadera relevancia al final para darnos una fotografía de lo que pasa en estos barrios de Buenos Aires donde hay corrupción y donde hay ambición, como puede suceder en cualquier otra gran ciudad de Latinoamérica. Entonces, es una novela que es bastante rápida de leer, entretenida, que va en esta estructura, como les decía, en espiral, regresas a ciertos momentos, incluso está muy ligada con lo que pasa y cómo está construida la villa en sí, este lugar donde la gente es muy pobre, pero parece ser muy solidaria una con otra. y eso es lo que tiene entretenida, este suspenso donde quiere saber cuál es el misterio y si alguien va a descubrir lo que está haciendo Maxi con estos cartoneros. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer esta novela corta que se llama La Villa de César Aira, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!